Feria de Abril Marina Danko y su novio el millonario Fabio Mantechacha, anfitriones de Susana Díazla. Feria de Abril da para muchos encuentros imposibles, hasta la hermana de Marie Chantal Miller. Estaba en este evento la Feria de Abril ha sido la excusa para que el empresario de origen suizo Fabio Mantechacha organizara una fiesta, el motivo era celebrar los tres años de noviazgo con Marina Danko, el lugar elegido para la cena de gala fue uno de los palacios sevillanos de familiares del Duque de Alba, en el Callejón del Agua. En pleno barrio de Santa Cruz, el multimillonario quiso que fuera en Sevilla porque en esta ciudad fue donde conoció a la diseñadora de joyas colombiana que estuvo casada con Sebastián Palomo Linares, no fue una reunión multitudinaria, sino una fiesta reducida, algo más de 50 personas entre las que se encontraba la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, José María Michavila y su novia, Fiona Ferrer, José Antonio Ruiz Verdejo, novio de Pia Miller hermana de Chantal, la escudera de Doña Sofía y varios empresarios de alto nivel tanto españoles como internacionales. Primero se sirvió un cóctel en la terraza de este palacio del siglo XIII que originariamente formó parte de las dependencias de lo Real Alcázar. Una ubicación única desde donde se divisa la Giralda y la Catedral, entre otros edificios emblemáticos, después la cena buffet y por último los anfitriones regalaron a sus invitados un recital a cargo de Juan Peña, el cantante no estuvo acompañado de su mujer Sonia González que se encontraba en Madrid, el motivo era de causa mayor, el centro de asuntos taurinos de la Comunidad de Madrid presentaba la exposición homenaje a su padre Damaso González que se inaugurara oficialmente el 30 de abril, Lugano, Monaco y Sevilla Fabio Mantechacha. Vive entre Lugano y Monaco con Marina Danco, que está viviendo con el una segunda juventud, es hijo del magnate Sergio Mantechacha, fundador y dueño de la compañía de viajes Globus y con una fortuna valorada en 3.000 millones de dólares, según Forbes, una de las actividades punteras de la empresa son los cruceros por más de 30 países. De Europa, Canadá, Australia y Sudáfrica, el novio de Marina Danco fue CEO de Monarch Airlines una línea de bajo coste, en 2014 se vendió por 89 millones de euros. Y ahora, Fabio gestiona otros negocios de la familia, Marina Danco y Fabio Mantechacha, en la feria de abril, G3. Este verano los Mantechacha fueron los anfitriones de Mario Vargas Llosa e Isabel Preissler. La pareja también estaban invitados a la cena que recordaba el flechazo. Amoroso del empresario suizo y Marina Danco, al final el Nobel y la reina de Porcelanosa no asistieron, cero famoso.